Yo soy como bebés, como hay libertad que le roba la vida, momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios ni temor a los demás. Yo soy así como soy, con mi forma de actuar, soy feliz como estoy, y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Oyendo una canción, algo evadiendo, llorando al silencio de mi locura. Yo soy una mujer apasionada, que ríe y grita a mí, a veces llora. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy, una sencilla entre a mí, soñadora. Romántica nací y nunca cambiaré. Con todas mis virtudes y detentos lleno ser, amo mi soledad, no le tengo al reloj. Yo vivo ilusionada, infeliz, darle como soy, soy así como soy, y ya nunca cambiaré. Soy feliz como soy, y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Oyendo una canción, algún poeta de amor, llorando en el silencio de mi locura. Yo soy una mujer que cuando ama, se entrega sin pedida, toda, toda. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy, una sencilla entre a mí, soñadora.